Muy buenas a todos, bienvenidos a la Liga Youtubers 2022, bienvenidos a la quinta etapa de esta pedazo de liga. Hace unos vídeos atrás os preguntaba si esta liga, estos vídeos que estaba subiendo, queréis que fuese cada mes o cada dos meses. Y bueno, mucha gente me decía que cada mes era mejor y la verdad es que sí, así no se pierde este salseíto de a ver cuántos kilómetros, horas y demás que hacen todos estos youtubers a los que la gran mayoría sigue por internet. Si sois observadores, aquí estáis viendo el cuadro de la Trifox, aún no lo he podido montar, pero ya estoy encauzando más o menos las piezas que voy a traspasar de una bicicleta a otra y las que voy a tener que comprar. Pero bueno, esto será en otro vídeo aparte, me gustaría que vierais la idea que tengo yo de montaje de esta Trifox. Ahora vamos a lo que nos gusta, saber cómo va la clasificación de la Liga Youtubers 2022. Como siempre voy a empezar por la segunda división, digo la clasificación en general por puntos y por uno de estos lados, ahora mismo no sé cuáles, van a aparecer los kilómetros, horas y desnivel que han hecho en el mes, pero lo que digo es la clasificación general. Y voy a empezar con la segunda división como siempre y voy a decir del cuarto a la última posición y me dejo los tres primeros, los que darían plaza ahora mismo para el ascenso directo a la primera división, para lo último, así le damos un poquito más de emoción. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto. En la cuarta posición ya ha subido una posición, está Valentí San Juan con 176 puntos. En la quinta posición está Cabri Lucha o Revienta con 174 puntos a solo dos puntitos de Valentí. En la sexta posición ya ha bajado dos posiciones este mes, está José María López con 166 puntos. En la séptima posición con 131 puntos, ya ha subido una posición, está Leire BTT. En la octava posición está Jota Cycling con 124 puntos y he bajado una posición, pero bueno, ya sabéis, este mes está totalmente justificado. Bueno, este mes y yo creo que junio también voy a pegar un bajón importante, ya sabéis el motivo por cuál es. En la penúltima posición está Odey Gil con 94 puntos y de nuevo el falorillo rojo de esta segunda división está Johan Sebastia con 80 puntos. Pero bueno, ya sabemos que él está en la misma situación que yo, él con unos meses de antelación. Y ya empiezo con la primera división, con la liga absoluta. También tengo que decir que el premio de la liga de youtubers 2021 era para Ivonne Zugasti. Pero claro, desde aquí quiero hacer un llamamiento. Sé que no lo va a ver este vídeo, pero muchos de vosotros lo seguís, la gran mayoría. Así que está pendiente que le envíe un detalle como ganador de esa liga de youtubers. Y bueno, no sé, algo simbólico. Pero como no contesta a los mensajes, imagino que tendrá muchos, pues evidentemente no puedo llegar a un entendimiento. Pero se lo tengo que dar porque le ha sido justo vencedor. Y este año puede ser que revalide el título, pero bueno, estamos casi en la mitad. Y no quiero aventurarme en decir un nombre de un ganador porque por arriba las cosas están bastante apretadas. Y ha salido un duro, un duro competidor a Ivonne Zugasti para revalidar este título. Perdón por la interrupción, pero hay fuerza mayor. Pues empiezo ya con la primera división, del cuarto a la última posición. Y los tres primeros, los que se están pegando ahí para ver quién es el ganador, para lo último. Así que, en cuarta posición está Jorge Jurado con 196 puntos. En la quinta posición, Daniel Reis con 194 puntitos. Martín Mata está en la sexta posición con 141 puntos. En la séptima posición está Óscar Puyol con 103 puntos. En la octava posición, Esther Iniesta con 96 puntitos. En la novena posición, Alberto Contador con 84 puntos. En la décima posición está Abel Rodríguez con 72 puntos. Es la última posición que da a los puestos de descenso. Y ahora mismo, los tres que estarían descendidos. En la undécima posición, Jorge Viquineros con 55 puntitos. Andoni Arriaga en la penúltima posición con 41 puntos. Y el último, ahora mismo, es Edu Viquineros que ha bajado este mes una posición con 39 puntos. Y los tres primeros está Tommy Miser en tercera posición con 234 puntos. En segunda posición con 260 está Adrián García Montes. Y en primera posición con 270 puntos, Ivonne Zugasti, que ha subido este mes una posición. Y mirando la tabla de Excel que tengo yo aquí para sacar todos los resultados y demás, filtrándolo por kilómetros del mes, Ivonne Zugasti está en la segunda posición con 1691 kilómetros. Y es que Jorge Jurado ha hecho 1700 kilómetros este mes. Es una auténtica barbaridad. Con 59 horas. Ivonne Zugasti ha hecho 84. Es una auténtica pasada. Pero si son los kilómetros que llevo yo, de momento, en todo el año. Yo no sé dónde sacan el tiempo. Porque yo, bueno, yo ahora mismo, evidentemente, ya habéis visto que no tengo tiempo para muchas horas. Si salgo una hora y media, pero es que hay ahora mismo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete corredores con más de mil kilómetros en las piernas. Una auténtica burrada. O sea, vivir casi casi para el ciclismo. O, bueno, dedicar la gran mayoría de tiempo para el ciclismo. Y, bueno, aquí acaba esta quinta etapa de la Liga de Youtubers 2022. Así están las cosas ahora mismo, tanto en la primera división como en la segunda división. No sé lo que va a pasar de aquí a diciembre. Porque las cosas están muy apretadas, tanto para ver quién es el ganador absoluto como para ver quién son los que suben a primera división. Aunque, bueno, hay una persona, Marvici, que se está destacando entre los demás. Y yo creo que va a subir claramente, como el año pasado, a Jean García Montes. Pero los demás sí que están ahí más o menos peleándose. Así que, bueno, ahora mismo está todo abierto. Y dos malos meses te condenan y te vas para abajo. Y yo, bueno, yo desde aquí, pues a ver si puedo hacer alguna horita más, algunos kilómetros más. Bueno, kilómetros más, yo más que nada voy a ganar puntos con las horas. Aquí hago más horas que kilómetros. Porque salir a la calle me resulta un poquito más difícil. Y aquí, bueno, si hago una hora, hora y media todos los días. Aunque los kilómetros sean menos, pues bueno, esos puntitos que puedo sumar en la tabla de clasificación. Pero bueno, tampoco me vuelvo loco. Lo primero es lo primero, como habéis podido ver. Y así que nada, desde aquí me despido esta liga de youtubers hasta el mes que viene. Y bueno, hay que estar atentos porque ahora mismo estamos montando ya la Trifox. Que aquí la podéis ver. Y como siempre digo, disfrutar muchísimo de la vida. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau!